Hace unos días te recordé, sería mentira decir que no te extrañé Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo En la semana la música suena poca luz Estoy tranquilo en mi casa probando el frutilú De madrugada la música y yo rogando a Jesús Me hacen falta tus besos, no me haces falta tú Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer, que te vaya bien Sigue tu camino que yo ya estoy en el mío también Llegaste tarde a la estación y se te pasó el tren Si dices que me olvidaste, juro que yo también Todo quedó en el ayer, eh Hace unos días te recordé, sería mentira decir que no te extrañé, eh Pero normal, el tiempo pasa y cura todo Ahora estoy más tranquilo a pesar de que cada vez estoy más solo Tener la estación y se quedó en el ayer, eh Tener la estación y se quedó en el ayer, eh